Esta es una casa finca de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Esta es una casa finca que están pidiendo 249 mil dólares. Este es cuarto, dos baños, dos garajes y un lote de 50 mil pies cuadrados, o sea, 1,20 de acri. Tiene piso de cerámica. Esta es la sala, comedor, cocina. Este es uno de los baños, este es el baño principal, el otro es el baño auxiliar. Esta es la pieza principal con sus ventiladores, con el baño al lado. De otra vista, la pieza principal tiene entrada por acá y también salía la NAI. Este es un cuarto, este es el otro cuarto, este es el baño auxiliar. Son tres cuartos, dos baños. Aquí está la NAI, la parte de abajo. Aquí está el lote, la parte de atrás, la la está totalmente cerrada, tiene juego para los niños. Esta es la entrada de la casa. Es una casa muy nueva. Esta casa se califica para un préstamo de FHA porque es de 2005. Es una finca en la ciudad. Muy buena, muy bonita. Compres una finca en la ciudad. Por un precio muy barato, la parte de atrás de la casa. Tiene toda cerámica, toda la casa tiene cerámica, madera en esta parte. Sergio Jaramillo, 239, 440, 4104, 239, 645, 60, 17. Estamos para servirle, estamos para ayudarle, estamos para la casa de su familia. Casa finca, casa finca, casas en la ciudad. Casa finca en la ciudad. Es la casa aquí. Llámenos para lo que necesite. La casa muy nueva, aplica para un préstamo de FHA. Queda pagando 1.400, 1.500. Durante 30 años. Esta casa se renta como una finca, se puede rentar en 2.400, 2.500. Paga casi que la mitad de lo que vale el arrendamiento. Porque el morgue, el morgue sin estar inseguro, se puede caer en 1.200. No está inseguro, puede ser 200 pesos más. Aquí los tazos son más baratos, los seguros son más baratos. Llámenos y nosotros lo asesoramos. Muchas gracias. Chao.